¿Qué hay amigos? Sean bienvenidos a otro video de Bioliteraturas y hoy estaremos viendo algo que en lo personal me llena mucho historia de la tecnología y su filosofía y analizaremos un caso muy sencillo pero ejemplificador la historia de la máquina de escribir y te vas a dar cuenta en este video de como ese invento llegó para cambiar no solo nuestras vidas sino nuestra percepción de las palabras y abro literalmente porque tiene efectos cognitivos en nuestros sesgos quédate para aprender más aquí en Bioliteraturas ¿Por qué utilizamos el teclado que actualmente se encuentra en nuestra computadora? teclados electrónicos, dispositivos digitales este teclado se remonta a las primeras producciones en masa de las máquinas de escribir que además de escribir con ellas letras y palabras en papel también escribieron el futuro de las tecnologías que ahora nos permiten comunicarnos a través de las redes el teclado más famoso de todos se llama QWERTY las primeras seis letras de la primera fila de tu teclado y se llama así porque en la primera fila están las letras necesarias para escribir Typewriter o Type Your Write que en español significaría máquina de escribir y escribe tu escritura marketing puro y duro que afectó la distribución de las teclas de tal manera que las hacía ineficientes e incluso poco saludables en comparación a los posteriores diseños que surgieron como el teclado de Borac que por más eficaz que era no pudo hacerle una competencia así es si no lo sabes aquellas personas que se dedican a escribir en teclado durante mucho tiempo y largos periodos están propensas a sufrir problemas musculares en las muñecas algo similar que sucede con el mouse y es que como te digo a la par de que surgió la máquina de escribir surgió el oficio del mecanógrafo sobre todo en instituciones de educación investigación y en el ejército porque un teclado que afectaba a los trabajadores y que implicaba en Europa la caída de hasta el 2% del PIB cuando estos se enfermaban de las muñecas por utilizar el teclado QWERTY porque si este teclado era ineficiente y era utilizado en el ejército que vaya estamos hablando de una institución que tenía que tener una precisión muy eficaz al momento de estar escribiendo o redactando informes o transfiriendo la información y no se podían dar el lujo de estar teniendo mecanógrafos con las muñecas malas y heridas porque si era una pérdida de dinero el modelo QWERTY se posicionó en la historia de la tecnología pues bien la misma razón que por la que Microsoft e Internet Explorer dominaron la industria de las computadoras e Internet monopolio puro y duro como sugirió una vez el propio Devorak hubo una conspiración entre los miembros oligopolios de las máquinas de escribir para suprimir nuevos inventos competidores este monopolio significaba una competencia limitada en la que el mercado estaba controlado por unos pocos fabricantes o vendedores temían que si entraba en el mercado alternativas rivales más eficientes perderían su dominio esto se explica de la siguiente manera cuando dos o más tecnologías importantes compiten en el mercado incluso eventos pequeños pueden provocar accidentalmente que solo una de ellas sea utilizada por la sociedad algo así como en la guerra de las consolas donde finalmente después de tantos años se está posicionando ahora una marca o donde después de tantos años Nintendo ha logrado mantenerse cuando hemos perdido pues cosas como Sega Genesis etc en consecuencia la tecnología seleccionada mejorará más que otras por lo que será aprobada por una gama más amplia de destinatarios potenciales y otras tecnologías pues van a ser descartadas al final es la sociedad la que decide por la opción restante y se aprueba por unanimidad por supuesto diversos acontecimientos como exitosos o fracasos inesperados en el rendimiento de los prototipos las condiciones políticas de la tecnología pueden desempeñar un papel en su aprobación y avance hasta el punto de dominar el mercado y en consecuencia a la sociedad es como en 1980 que se pensaba que el mercado de videojuegos estaba en bancarrota porque la manera de hacerlos la manera en la que se otorgaban las licencias y la manera en la que los publishers desarrollaban los videojuegos llegó a ser tan fácil que había muchos juegos de dudosa calidad y por ello las ventas cayeron fue cuando se empezó a hacer más rigurosa el desarrollo de narrativas y se empezó a cuidar más la calidad gracias a los estándares de Nintendo que resurgió el mercado hablando de la máquina de escribir 139 años después de la invención del QWERTY en 2012 se descubrió uno de sus efectos cognitivos durante una interesante investigación y le llamaron el efecto QWERTY se ha demostrado que las palabras con más letras en el lado derecho del teclado se califican como más positivas en valencia emocional en promedio que las palabras con más letras en el lado izquierdo este efecto fue más potente en las nuevas palabras acuñadas después de la invención del QWERTY y también se encontró en pseudopalabras en otras palabras vaya el teclado QWERTY da forma al significado de las palabras a medida que las personas filtran el lenguaje a través de sus dedos un estudio demostró que este efecto no se limita al inglés incluye al español al holandés al portugués al alemán y probablemente a otros idiomas aunque se afirma que el efecto QWERTY no se extiende a los nombres de nacimiento se demuestra que este fenómeno puede influir incluso en los nombres que los padres dan a sus hijos también está demostrado que el efecto QWERTY existe en las interacciones entre humanos y computadoras a gran escala en la web existe evidencia sólida del efecto QWERTY tanto en el momento de la interpretación del texto como en el momento de la creación de un texto también tiene implicaciones para el marketing se ha demostrado que los nombres de productos con más letras del lado derecho del teclado QWERTY se ven de forma más positiva el estudio incluye millones de nombres de productos de libros películas y videoclips en inglés en algunas plataformas como Amazon y YouTube en la mayoría de las plataformas los usuarios valoraron más o mejor aquellos productos que tenían nombres que se habían escrito en su mayoría con teclas que se ubican en el lado derecho del teclado QWERTY para que entendamos y en resumen quiere decir que la disposición de las teclas en el teclado que utilizamos a lo largo de la historia ha generado sesgos cognitivos en cómo valoramos la información que leemos dado que la información y las palabras que leemos y escribimos en la pantalla tienen una relación con nuestras manos aquellas palabras que nos resulta más difícil escribir en el teclado pues también nos resultan menos positivas cuando las leemos todo esto producto del desarrollo tecnológico para finalizar me gustaría que pensaras en la complejidad del desarrollo tecnológico y cómo no importa la eficacia o la salud de un aparato sino que son los factores sociales políticos económicos e ideológicos de las personas que los están utilizando por ejemplo el teclado QWERTY se promovía como la máquina de escribir de parte de la marca Remington ideal para las mujeres mecanógrafas esto hizo que se asociara por mucho tiempo la acción de la mecanografía con mujeres es por eso que mucho tiempo también se asoció el acto de ser secretario con mujeres porque esto implicaba una amplia tarea de transcripción y en su momento cuando no era tan popular la distribución de computadoras la máquina de escribir con el teclado QWERTY era lo más posicionado y lo sorprendente es que después de tantos años aunque ya no tiene nada que ver el teclado físico seguimos utilizando el teclado QWERTY en los dispositivos celulares porque si estos son menos eficaces para la escritura siguen estando en los celulares y no tenemos otra disposición de letras como el DEBORAC pues bien por las mismas razones que te estuve contando los actores sociales son relevantes imagínate que de pronto se decide cambiar oficialmente en todas las máquinas computadoras y teclados la disposición oficial de las letras muy probablemente haya un rechazo que no se pueda superar y esto es porque ya se ha establecido un modelo tecnológico con nuestra cotidianidad amigos hasta aquí el video del día de hoy si te gustó por favor dale un like comparte suscríbete si no lo has hecho y déjame en los comentarios si ya conocías acerca de esta historia de que otro invento te gustaría que habláramos y déjame también tus sugerencias para próximos videos te mando un abrazo muy fuerte chao y déjame en los comentarios y déjame en los comentarios